La verdad es que la monarquía siempre lo contamos, tuvo un gran hit en el 81 y sigue viviendo del mismo éxito desde entonces. Es decir, pudo ser útil el 23 de febrero del 81, no sabemos hasta qué punto. Tal vez sería interesante abrir un debate sobre si esa es la forma de estado que queremos. Lo gracioso de esta portada para mí es que sin ningún tipo de palabras, todo el mundo entiende lo que se quiere contar. Y esta portada, el making of, este es un sello escaneado a gran definición, impreso y después se le lanzaron literalmente tomates. Entonces, por eso la textura del tomate es tan, tan, tan realista que si chupan un ejemplar de este, os sabe a gazpacho. Aquí todo el mundo decía, os habéis pasado, sois unos irrespetuosos, no. Básicamente, como mucho, ahí se puede interpretar que nos insultamos a nosotros mismos. Por ejemplo. Mongolia, hija de puta. Y no es el caso. Porque aquí no se ve a esta definición. Pone hija de, y en pequeñico, 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 pone hija de los reyes de España. Y luego, si vemos la portada completa y la contraportada, ahí se ve el fin de la M. Pone in en la contraportada, puta, da. Eso va en la página 2. Entonces, es que como el titular era tan grande, no nos cabía en una sola portada, amiga mía. Empezamos a aumentar, aumentar, y dijimos, venga, esto para imprenta. Pasó todos los controles de calidad y salió esto. Casualidades, casualidades. Son casualidades. O sea, si lo lees bien, te enteras. Pero el problema es que no lo lees. En la feria del libro, la gente, la teníamos colgada, nos increpaba. Y me decía, esto es una vergüenza, os tenía que quemar la caseta y tal, todo esto. Entonces, pasó una señora y se quedó así, ¿no? Vio la portada y empezó a hacer... Mola en este espacio tan grande. Y se quedó así como viendo lo que nunca había visto, o sea, lo que no imaginaba su cabeza de molusco ver, ¿no? Entonces... Y se quedó como en bucle, ¿sabéis? Es como cuando la abuela se queda en bucle y os va a echar la bronca. Que queda como... Es inconcebible que hayas tirado el squeak, ¿no? Entonces se quedan... Y entonces ves eso y esperas el insulto más grave de la historia de la humanidad porque estuvo como un Spectrum cargando un juego. O sea, estuvo ahí 30 segundos... Y de pronto hizo... ¡Sinvergüenzas! Esto salió cuando se destapó el caso Bárcenas y pues nada, nosotros que somos así muy hippies creíamos que un caso tan gordo como que un tesorero de un partido nacional pues eso tuviese 59 millones de euros como mínimo fuera de España en dinero negro. Y una cabeza de arce en el garaje del partido... Y unos esquís... Y unos de un trineo... Que hacía eliesquí... Que ni era ni ciudadano Kane... Eso es muy duro. Mi papá Noel tiene tanto lío en su garaje. A ver... Entonces pensábamos que eso iba a conducir al fallecimiento de nuestro presidente. ¡Qué hippies, gilipollas somos! Ahí sigue, ahí sigue... Se la suda. Tira Mariano que libras. No pasa nada. No gustó en intereconomía. Entonces la sacaron en una tertulia del gato al agua que ahora es el gato al agua antes era cascabel al gato, el gato a mis cojones. Entonces sacaron este número sin la cabecera. O sea, imaginaoslo, sin el Mongolia número negro. Y entonces ese señor que presenta el gato al agua ahora empezó a decir que no enseñaban la portada para no darnos publicidad. Alguien que conoce profundamente la comunicación actual. O sea, es alguien que la tiene en la cabeza. Por eso van a cerrar. No, además, también... Bueno, además de que se pasaron todo el rato... Que esto también tenemos que darle las gracias. En ese debate estaba José Oneto. Entonces ellos se pasaron todo el rato poniéndonos a parir diciendo que era una vergüenza, que no teníamos... Bueno, poco menos que nos tenían que quemar la caseta. Y estuvieron todo el rato obviando el nombre de la revista hasta que José Oneto dijo Bueno, es la revista Mongolia, vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a decir el nombre. Entonces el señor nos echó un capote ahí. Ese señor que nos quiere mucho y nosotros también. Pepeonete es una de las momias que más aparece... No. Es broma. Hombre, mira, aquí tenemos nuestra siguiente portada. La de septiembre. Esto es, aunque no lo veáis, parece una bolsa del corte inglés. Pero en el medio pone el peñón inglés. Entonces esta portada, a la gente del corte inglés, que sabéis que es lo que ocurre cuando tienes un director general que es falangista, no les hizo mucha gracia. Y fijaos que es completamente blandísima, ¿no? Entonces lo que hicieron fue comprar su parte de la tirada, que aproximadamente es un 2% de la tirada total de Mongolia, y retirarla de sus establecimientos a los que vamos mucho nosotros. Pero ocurrió otra cosa muy bizarra, que en algunos casos, los menos, ordenaron al currito de turno ir a los kioscos adyacentes al corte inglés y comprarla. Entonces me imagino a Manolín, el pobre Manolín, que no tiene nada que ver, e incluso es un escriptor de Mongolia, yendo al kiosco de al lado y diciendo, perdone, como el dependiente de los Simpson, que es así adolescente, y dice, perdone, me pone Mongolia, y dice, ¿cuántos? Todos, póngamelos todos, y hágame una factura a nombre del corte inglés. A estos puntos de ridiculez llegamos en la comunicación en España. Es, obviamente, una sátira sobre el país, ¿vale? Todo el número de Mongolia se transforma, lo tenéis aquí, al formato del país, tanto en la portada, que tenéis aquí la última foto del rey, que es la misma foto que sacó el país con Chávez, que no era de Chávez, era esa foto que la sacaron entubado, y no era Chávez, era aquí en África, como sabéis. Entonces, esto es la portada, y por la parte de atrás, en la contra, recuperamos para la contra de el Mongolia, a Maruja Torres. O sea, Maruja Torres, que fue despedida miserablemente del país, nosotros le damos el lugar que se merece, en la contra de el Mongolia. Y Maruja, con su talento ya de sobra demostrado, titula, No soy yo. Dentro del número, pues, hay múltiples referencias a esto, y a otros aspectos del país, como por ejemplo, yo que sé, el crítico de cine, Carlos Boullero, sale en nuestra publicación, y nos reímos un poco de su puta falta de profesionalidad. Y para terminar, siempre terminamos con el mismo, nos despedimos de todos vosotros, dándole las gracias a la CAFE, por invitarnos a esta charla tan estupenda. Mariano Rajoy admite que lo único que mantenía a España unida era la ETA. Muchas gracias. 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 Gracias.